Pero es que ya no se usa andar solo mirando Yo intento estar a la moda, nada compro sin probar Mas tengo toda mi vida, mas seguido parando Me tiene un poco estresado, que el ganado no se junte Pero tengo mis apuntes pa' dormir acompañado Yo por la duda le aviso que no quiero compromiso Así como nace y muero, soltero Solterito y sin apuro, muero, soltero Leandro Robin Arturo Solterito, solterito Haceme la besa, chacarera Por favor, a ver nada más Que la baile el santo tome gallo, querido, gracias Otra vez, otra vez, otra vez Adentro Lunita, alúmbrame con tu deseo Y ayúdame a encontrar a sus ojos tan bellos Lunita, alúmbrame que sueño con ellos Apenita los vi, ardió en mi pecho La llama del amor que estaba durmiendo No despertó el pulgor de tus ojos bellos Que haremos para estar por siempre unidos Si Dios nos hizo andar distintos caminos Porque tiene que ser tanto en el destino Y cuando solete con mis recuerdos No te olvides, mi bien, que mucho te quiero Y esperando que están mis brazos abiertos Y la segunda Con el tupu de la hermana Leandro Robin Otra vez, otra vez Leandro, que estás nominado Son tus ojos, mujer Son tus ojos, mujer Los que amo tal No los quisiera ver Nublado de llanto Que me tristezco yo Y es triste mi canto Dios quiera que al final de nuestras vidas Borramos corazón, cerrar las heridas Que nos dejo a los dos Tu ausencia y la mía Y para unirnos más Un tierno niño Y para unirnos más Un tierno niño Por el ocorado De miel, leche y trigo El fruto del amor Y tanto cariño Y cuando solete con mis recuerdos No te olvides, mi bien, que mucho te quiero Y esperándote están mis brazos abiertos